Bienvenidos a Gona in Life Este video va a ser Hytale y el hype Porque el hype que ha provocado este juego Es increíblemente poderoso Y es por una razón chicos Porque esta gente sabe lo que hace O al menos es lo que a mi me ha parecido De que va esto chicos, lo voy a explicar para todo el mundo Como el que haya estado informado de Hytale Y el que no, osea no os preocupéis chicos Y si tenéis algunas dudas por ahí en los comentarios Dejadlas que seguro que hay gente por ahí Que os puede contestar Pero igual es uno de los juegos Con más hype para este 2019 Va a mover muchísima gente, Hytale es un juego Que va a ser un juego Del estilo minecraft Vale, mundo abierto, supervivencia, aventura Todo ese tipo de cosas, creado por La gente de Hypixel No se si os sonara este nombre chicos Hypixel es creo A ver tendría que mirarlo No en una lista global o algo así Pero es Hypixel uno de los servidores Más populares de todos los tiempos De minecraft Osea daos cuenta de esto, si en minecraft Habéis jugado en algún momento online En algunos servidores Estoy seguro que en algún momento Chicos de vuestra vida Habéis pasado por el servidor de Hypixel Un servidor en el cual Siempre han tenido mogollón de juegos Modos de todos los tipos de PvP Modos de aventuras Incluso online Osea había de todo en Hypixel Ha habido muchísimo durante mucho tiempo Y por eso os decía lo de que Este juego creado por la gente de Hypixel Es gente que ha hecho muy bien las cosas En su servidor de minecraft Lo han hecho increíble Y han aprovechado eso Y toda la comunidad que han creado De gente interesada en ese tipo de cosas Para hacer un videojuego Este videojuego es Digamos como una especie de clon de minecraft Por decirlo de alguna manera Hasta que no lo juguemos No lo veamos No lo catemos No vamos a saber exactamente Si es algo parecido a minecraft Si que de estética Obviamente chicos Tiene muchas cosas en común Con minecraft Y de juego supongo Pero bueno Es muy fácil decir que es un clon de minecraft Pero luego habrá que verlo Han salido muchos clones Durante los años Gente Juegos muy parecidos a minecraft Como yo que se A ver me viene a la mente Yo que se Había uno que se llamaba Portal Knights Por ejemplo Que tenía ese aspecto No se que y tal Pero ninguno ha triunfado Y por que Creo que este juego Si va a triunfar chicos Y que haremos videos Directos Haremos de todo de este juego Por que Pues por todo lo que he visto Del desarrollo gente Y por la gente que lo está haciendo Confío mucho en que La gente de Hypixel Sabe lo que hace Y vamos a darnos una vuelta Hoy chicos Para comentaros Todas las cosas Por las cuales tengo hype En este juego Y ahora mismo me encuentro Simplemente en la web De Hytale Como os digo Nunca había dedicado En el canal Que esto ya os lo comenté Nunca había dedicado Un video en especial A Hytale El videojuego en si Porque de momento Claro No podemos ver mucho Y tal Pero tenía ganas De hacerlo Para también avisaros chicos De que es muy probable Que le demos una caña terrible A este juego Cuando salgas Y todo va bien Y tal Estoy registrado Para el tema De la beta Del juego Porque te puedes registrar O aprovecho para spamear O chicos Registraros Gente Esto no está patrocinado Ni nada por el estilo Simplemente Hype por The Gamer ¿No? Por un juego Que es lo normal Os recomiendo Que os registréis en la beta Chicos Porque va a ser Crema 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 ¿Por qué? Pues yo que sé Mil cosas ¿No gente? Ya os digo Que esta gente Va actualizando mucho Y enseñando mucho A la comunidad De todo lo que están haciendo Y vamos a abrir Algunos de sus posts Gente en los cuales Están hablando de cosas Relacionadas con el juego ¿No? Yo me he leído un montonazo De cosas chicos Porque me pude el hype Y todas esas movidas Pero lo que quiero Que os fijéis chicos Es el mimo El detalle de las cosas Que es lo que de momento Me está llamando mucho la atención Vamos a ver mogollón De imágenes estéticas Del juego Y de cómo va avanzando Y todas las cosas Que están creando Que me parecen Una locura ¿Vale? O sea Por ejemplo chicos Una zonita Minecraft Aspecto de Minecraft Bloques Ya sabéis Por eso os decía Que se puede decir Que es una especie De clon de Minecraft Pero esto es otra movida Chicos Otra movida Muy loca No sé No sé que os parecerá Gente Y quiero saber Vuestra opinión En los comentarios ¿No? Pero quería dedicar Este vídeo Por ejemplo A ver esta imagen Que mola muchísimo Imagen sobre todos Los animales He visto un mogollón De animales Que van a salir Biomas Monumentos Un montonazo De cosas Que me parecen De verdad Todas las movidas Que he visto Me parecen Muy interesantes Por ejemplo Chicos Un aventurero Con un hacha Dos manos Enfrentándose A un arquero De los de Minecraft Más o menos Pero con una Vestimenta Como rollo De desierto Fijaros La decoración Y como se ve Chicos Es muy loquete La cantidad De enemigos Que he visto Me gusta Gente O sea Por ejemplo Hemos abierto un post ¿No? Pero hay Un post específico De hace muy poquito Chicos En el cual Hablan sobre el diseño De los monstruos ¿No? Y es que fijaros Chicos La ambientación Y tal Que tiene ¿Sabes? Va a sonar Como que me repito Mucho Hablando sobre eso ¿No? Como clon de Minecraft Minecraft Si te pones a pensar La cantidad de mobs Que tiene Son bastantes Pero aún así Pero aún así Creo que Hytale Va a tener Como 5 veces Más variedad Nada más salir Y os recuerdo Chicos Que el juego Está en desarrollo Y que Digo yo Que con el tiempo O sea Daos cuenta Chicos Que Minecraft Lleva ¿Cuántos años Desde que salió? Chicos Un mogollón De años Vale Pongamos Yo que sé Imagínate 7 ¿No? Con un desarrollo De creando cosas nuevas ¿No? Entonces En esos 7 años Han creado Una cantidad De enemigos Pero Esto es lo que os digo Chicos Lo que yo veo Es que este juego Va a salir muy completo Ya de primeras Y esto me parece genial Porque Si sale bien Y la gente juega Y la comunidad Por ejemplo De Minecraft Puede entrar en Hytale Y todo esto Yo creo que va a molar Porque con el tiempo Van a meter Muchas más movidas ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y este juego A lo mejor Si sale este año Porque se supone Que sale este año Ya os digo chicos Si sale este año En 2 años ¿Cómo estará? Esa es mi verdadera pregunta Fijaros la cantidad De enemigos Por ejemplo Rollo no muertos Vale Esqueletos Zombies Cosas así Que hay por ejemplo Aquí En esta imagen En la zona 1 Un arquero normal Zona 2 Nos sale por aquí Un guerrero De arena Zona 3 Un guerrero helado Zona 4 Un soldado Y en la zona 1 También sale que hay Magos Por ejemplo Pero me parecen muy chulos Chicos La variedad de enemigos Que hay Ya os digo Que esto de las zonas No sé cómo irá También una de las cosas Que más Fijaros Es que fijaros En los enemigos Que molan un huevo Como están hechos Chicos Mirad Mirad Y no solo el típico Humanoide Es decir Un tío con dos patas Y dos brazos Sino que hay también Arañas Hay un montón de cosas Tío Que molan un montón Enemigos gigantes Fijaros en esto Tío Es una locura Lo que os quería comentar ¿Vale? Chicos Este vídeo va a ser un poco Divagando y hablando Sobre Hytale Y el hype que tengo Chicos Que es terrible Que espero que no pase factura Al juego Es decir La gente tiene mucho hype Muchas ganas por probarlo Por jugarlo Y todo eso Y espero que tanto hype No aplaste el juego Porque eso ha pasado Mucho con algunos juegos Gente que la gente Tiene tantísimo Tantísimo hype Que luego el juego No es tan bueno De salida Entonces El hype mata Al juego Espero que no pase Chicos Ya os digo Lo que sí que me ha dado La impresión Gente que va a tener Mucha más aventura Que Minecraft Es decir Minecraft tiene mucha libertad Muchos unbox Tú construyes Cultivas Sobrevives Y todo eso Eso está guapo Pero la aventura en sí El sistema de combate Y tal Siempre ha sido como La parte a lo mejor Más simple Y Hytale Me da la sensación Por lo que yo he visto Chicos Ya os digo Es algo personal Que va a tener más Rollo aventura Y ese rollo de aventura Combate Sistemas de combate Diferentes armas Muchos enemigos Eso yo creo que Al final es una parte Que también me mola mucho ¿No? De tanto de Minecraft Como juegos sandbox En general El que tengan Un buen sistema de combate Dependiendo por ejemplo Lo que he leído Chicos Y fijaos en esta cueva Tío Con arañas Es loquísimo Lo que yo he visto Por ejemplo Chicos Es que A ver ¿Qué podemos ir viendo Mientras os hablo? ¿Vale? Puntos de interés Por ejemplo Este post me pareció Muy interesante Lo que os digo Chicos Es que Me da la sensación De que hay más Sistemas de combate Dependiendo de que arma lleves Hay diferentes golpes Ese tipo de movidas Chicos A mi en particular Me mola mucho Por ejemplo En este post Comentan ¿Qué cosas interesantes Podemos encontrar En modo aventura? Es decir Cuando tú sales a explorar ¿Qué te puedes encontrar? Como por ejemplo En Minecraft Cuando cavas Siempre hago similitudes O comparaciones a Minecraft Pero es lo más lógico Yo creo Para este juego ¿Qué te puedes encontrar? Como por ejemplo Pues yo que sé Una mansión En un bosque Una mineshaft Cavando ¿No? Por ejemplo Una zona de mina Lo que sea Pues aquí por ejemplo Hacen un post De cosas que te puedes encontrar En el mundo Como por ejemplo Estos monolitos Extraños iluminados En los cuales Se podrá hacer algo No me imagino Que sea simplemente Algo del estilo Llegas Lo ves Y dices Que bonito Sino que tiene pinta De que a lo mejor Tienen algún puzzle Y se abre una mazmorrilla Algo de ese estilo Que a mí Ya os lo digo chicos En particular Me parece muy interesante También hay que tener en cuenta Y esto lo tengo en cuenta Chicos Haciendo este vídeo Que este año Se supone Que también sale Minecraft Dungeons Que va a ser Un juego aparte De Minecraft Se supone En el cual va a haber Más aventura De este estilo Que a mí Ya os digo Que me mola mucho Pero claro Tampoco sé mucho Que va a haber Minecraft Dungeons Pero yo os digo Que Heidel Tiene pinta De que va a ser Todo O sea Que quiere todo Que quiere pillar de todo Y que lo hace bien También os voy a enseñar Ahora un post chicos De cómo van las construcciones En fin Lo que os iba diciendo Parece que incluso Dependiendo del bioma En el que te encuentres Puedes encontrar Diferentes monumentos De este estilo En una zona helada Una zona de fuego Una zona de tierra De arena incluso Y como os digo Chicos fijaros O sea Daos cuenta De cómo molan Este tipo de monumentos De generaciones Que bueno A ver Sale por ejemplo Aquí dibujado ¿No? Cómo va a ir y tal Y sale iluminación Y tal E incluso Yo no sé Si estas flechas Indican Algunas cosas Sobre que puede ser Algún puzzle Hay que activar Alguna movida O algo así Pero ya os digo Que las generaciones Que se pueden ver De momento Ya os digo Todo está en desarrollo Y tal Me molan mucho ¿No? Fijaros que construcción Aquí Random De lo que serían Las ruinas Por ejemplo De yo que sé Una pequeña muralla Una pequeña ciudad Yo que sé Podría Estar muy guay ¿No? O sea Yo lo veo Y me dan ganas De explorarlo Y es la sensación Que te tiene que dar Cuando vas de aventuras ¿No? Por ejemplo Aquí hay un troll Y tal En una zona Como de puerto A ver Se pueden ver cosillas No demasiado De momento Chicos Pero hay Hay cosas Muy interesantes Por ejemplo En este post De puntos de interés Como os digo También Más cosas El tema De la construcción ¿No? Que también puedes pensar O yo pensé También Digo Si es un juego Que de primera impresión Me da La sensación De que es mucho De explorar A lo mejor No tiene Ese apartado De minecraft Tan bueno Que es construir Libertad de construcción Y todas esas cosas Pero yo lo voy viendo También lo que han enseñado Y me mola mucho Los tipos de bloques De piedra Que puede haber Con diferentes diseños Todo ese tipo De cosillas También los tipos De bloques Que puede haber Una barandilla Una valla Una puerta de valla Unos escalones Un tejado Ese tipo de cosas Y es lo que enseñan Por ejemplo Aquí chicos Fijaros Se ven unos escalones Se ve que se pueden poner Diferentes formas Prácticamente todas Las que tienen minecraft ¿No? Para eso Una zona de vallas De piedra Que fijaros Estéticamente Queda increíble Columnas Con tipos de piedra Y fijaros Como queda Están chulísimos Por ahí también se ve Pues un cofre de fondo Alguna cosita así Pero no es lo importante Del post Sino que se vean Las posibilidades De por ejemplo Los bloques En la zonita Del tejado Fijaros como se ve Tío Decoraciones con plantas Chulísimo ¿No? Queda Queda De muerte Y esto por ejemplo Una sala Aleatoria Que te podrías montar ¿No? Con las posibilidades Que hay Estanterías Que quedan muy chulas Sillas Que ya veremos Si las sillas Por ejemplo El tema De muebles En minecraft Es muy escaso Chicos O sea Muebles me refiero A muebles Como hemos visto Por ejemplo Mods de minecraft ¿No? Que tú puedes poner Una silla Y sentarte En ese apartado Por ejemplo Creo que minecraft Cogea un poco No puedes hacer Tantos muebles estéticos ¿Sabéis lo que os digo? Puedes hacer una Librería O algo así Pero no es útil En sí No se puede utilizar Como por ejemplo Podría ser una silla No hay tanto De muebles En minecraft Si os digo la verdad Y por ejemplo Aquí ya Con los pos Que se están viendo De momento Se ve que ya Hay algunos muebles Igual estanterías Pero ya tenemos Sillas, mesas Una pela Tío Que fíjate Que es una decoración Que también mola Unas calaveras Bueno Todo hay que verlo Chicos Ya os digo Por aquí Por ejemplo También se ve Una construcción Grande Con un puente Y tal Y fijaros Como se ve Desde lejos Chicos Es un locurón Luego claro Todo esto Habrá que verlo En movimiento Y todas esas Cosas Tampoco me quiero Tirar el rollo No sé Cómo va a ser El juego Gente Y espero De corazón Chicos Que me guste Mucho Pero se puede ver Que hay cositas Y construcciones Que es que Fijaros Diferentes ambientaciones Mirar la luna Como se ve de lejos Es un locurón Tío ¿Qué más podríamos ver? A ver Hay mogollón de cosas Chicos Podríamos hacer un vídeo De dos horas Viendo todo Incluso leyéndolo Pero yo que sé Podríamos ver Cómo podemos Personalizar A nuestro personaje Y también Podríamos ver Algún bioma Chicos También Eso mola ¿No? Por ejemplo Verlo ¿Cómo personalizar A nuestro personaje? Pues parece que Le vamos a poder Cambiar de ropas Hacer un montón De cosas Chicos Que en principio Tienen bastante buena pinta Fijaros que por aquí Sale un menú De ropas Que se pueden Tintar Para O sea Esto parece que es Simplemente estética ¿Vale? Os lo digo La creación del personaje ¿No? Y se pueden ver Diferentes estilos De peinados Movidas así Que claro Eso en el futuro También molaría Que tenga rollo Como Minecraft Skins personalizadas Que te puedas sacar Aparte de las que vendrán Pero siendo la gente que es Chicos Me imagino Que darán esas opciones ¿No? De que nosotros podamos hacer Yo que sé Una cara diferente Para introducirla en el juego Y luego A lo mejor Utilizar sus peinados ¿No? Ese tipo de cosas Chicos Es a lo que me refiero Y fijaros Que hay mogollón De variedad de cosas Para lo que os digo Chicos El juego ni siquiera ha salido Hay accesorios Para Disfrazarnos Vestirnos Unos cascos Una bufanda Unas gafas Yo que sé Ese tipo de cosas No creo que sean Lo más importante Para este tipo de juego Estas cosas Pero está bien Que las tengan ¿No? Fijaros que Cada personaje Chicos En una imagen En la que salen Tres personajes Se diferencian un montón ¿No? Mirar la ropa que tienen Uno vestido con la armadura De hierro Esta podría ser Yo que sé De cobre Lo que fuera Y fijaros En los peinados Las caras y tal Se diferencian mucho Hay muchos complementos Hay muchas cositas Por aquí La animación de uno de los personajes Con una espada atrás No sé si esas cosas de Por ejemplo La pose O como anda el personaje O sea, movidas Se podrán cambiar Pero fijaros La cantidad de variedad De movidas Que hay aquí Es que es súper Súper loco O sea, mira Esto es como Más o menos Lo estaban O sea, el arte conceptual ¿No? Como estaban imaginando Hacerlo Y al final Como lo han hecho Y la verdad Que todo lo que veo Tío No sé por qué Pero me da la sensación De que va a molar un huevo Chicos O sea, fijaros Este personaje Es como una especie De elfo oscuro Tiene orejas Como de elfo Con la piel así oscura Yo que sé Va a tener mucha variedad Los ojos como de gato No sé Pero me enrolla Gente Me enrolla mucho Y vamos a O sea, no quiero hacer un vídeo Ya os digo Gente Podría dedicar un vídeo De 5 horas a esto Tranquilamente Pero simplemente Quería hacer un vídeo Chicos Para que veáis Que estoy pendiente Del juego Enseñaros un poco Si no lo conocéis O lo que sea Y hablar un poco ¿No? Quiero ver mucho Qué opináis en los comentarios Esas cosas Pero tengo muchas ganas De todo esto Y vamos a terminar Viendo por ejemplo Este post De la vida salvaje De un bioma ¿Vale? De un bioma En el cual por ejemplo Se puede ver un oso Tío Y hay un mogollón de animales He visto muchísimos animales En diferentes biomas Y tal Y esto parece pues que es Imaginemos ¿Vale? Un bosque normal ¿Vale? Luego ya se vendrán Los nombres de los biomas Ese tipo de cosas Pero fijaros Un oso tío Y el diseño Mola un montonazo El oso durmiendo O sea que los animales Tendrán sus patrones Y harán cosas Aparte de andar en círculos Y eso mola Como por ejemplo A lo mejor Podremos encontrar A un oso En una cueva durmiendo Por ejemplo Que eso está muy guay Y me da la sensación De que No sé Que parece muy completo ¿No? El tema de por ejemplo Los animales NPCs ¿No? Controlados por la máquina Ciervos chicos Fijaros los ciervos Que chulos Parece que uno está pastando Por ahí Hay diferentes y tal Machos, hembras Todo ese tipo de cosillas Murciélagos Fijaros Y en las cuevas Fíjate Hay también iluminación De algunos materiales Que dan iluminación Que a mi en lo particular Me mola muchísimo Y otros animales más Como por ejemplo Eso que podría ser Una paloma ¿No? Podría ser perfectamente Y fijaros los biomas Chicos Como se ven Zona verde Con zona nevada Por ahí en las montañas Igual a lo mejor En este juego A ver Todo hay que verlo Porque también hay otro post Chicos Es que al final Hay varios post De diferentes zonas ¿No? Vamos a ver uno más De una zona ¿Vale? Que podría ser perfectamente esto Lo que llaman la zona 3 ¿Vale? Una zona con árboles más altos Parece que podrían ser pinos O algo así También hay diferentes animales O sea Daos cuenta De lo que os digo chicos Que parece todo Como súper completo No lo sé Pero me da esa sensación Ya Igual estoy ahí Estoy en bucle Diciendo chicos Que completo el juego Hay que verlo ¿No? Pero por ejemplo Pájaro diferente Madera diferente De árbol Incluso En los árboles chicos Esa zona por ejemplo De ramita de árbol También tiene su toque Una cabra En plan de montaña De zona helada También Entradas a las zonas De cueva Que fijaros los materiales Se ve muy chulo chicos En general ¿No? Otras construcciones A lo mejor aleatorias Que podríamos encontrar ¿No? Como por ejemplo esto Que parece que Pues por ahí A lo mejor tienes Ascensores en plan Como rollo zona de mina Tiene pinta Vamos Por lo que veo Que En fin Me estoy inventando la mitad O es lo que yo me quiero imaginar También de lo que veo En las imágenes Enemigos Zonas Zonas que A lo mejor son mazmorras Que hay que completar O algo así Pero fijaros el bioma Esto es un bioma A lo mejor más frío Y fijaros la cantidad De cosas que hay Todo lo que están enseñando También me mola mucho El tema de que enseñen Todo prácticamente Lo que van desarrollando Y tal Está muy bien Tío Porque así Me mitiga un poquito El hype ¿No? Que luego yo que sé Igual a lo mejor Dentro de unos meses Me como mis palabras Y el juego no es tan perfecto No lo sé Pero de momento Me parece muy guay Y esto podría ser Perfectamente una villa Y daos cuenta que por ahí Chicos Es lo que hablábamos antes Ahí ya tenemos barriles Por ejemplo Fijaros barriles decorativos Que igual se pueden meter Cosas dentro También tenemos pequeños Taburetes Hogueras Que quedan bastante guay Esto podría ser Perfectamente una villa Enemigos Como un yeti En una zona helada O sea Eso Yo creo que le falta Variedad de enemigos A minecraft chicos Tendrían que meter mucho más Un yeti tío O sea Imagínate que hay que seguir Las huellas Para encontrarlo O algo así O sea Creo que hay un mogollón De opciones gente Esto es un juego Que si sale bien chicos Va a ser increíble Os lo digo Hay mogollón de cosas Por ver y tal Y más que van informando No se sabe Cuando el juego va a estar Pero se supone Que el lanzamiento 2019 No sé si me darán la beta Pero espero que sí chicos Y si nos dan la beta Desde el primer día chicos Os aseguro que vamos a tener Vídeos aquí en el canal Haremos directos jugando Haremos absolutamente de todo Y esto es un poco Lo que os quería comentar Un poco por encima No me he hecho ningún guión Para hablar ni nada Es un poco lo que me ha ido viniendo Que os quería contar y tal Y espero que me dejéis En los comentarios chicos Y igual yo que sé En el futuro podremos Hacer algún vídeo más Comentando alguna movida O algo así Pero vamos Tampoco quiero hacer aquí 50 vídeos Creándonos hype Simplemente pues comentaros eso Espero que el juego salga muy bien Y que me guste Es lo que espero Y tengo mucho mucho hype En serio Hype real Y también espero mucho Chicos Que el hype no mate el juego Eso es algo que me preocupa mucho Por eso el título Que he puesto A este vídeo Que le llamaré algo Como Hytale Y el hype O algo así Y cuidado chicos Porque al generar tanto hype Puede que mate el juego Por lo que os decía El hype aplasta el juego Después de que todo el mundo Espere lo mejorcísimo Y de repente Sale a lo mejor Una versión beta Que no es tan buena No es la impresión Que me da Pero peores cosas Hemos visto gente En el mundo de los videojuegos Yo que sé Mucha suerte a la gente De Hypixel Con el estreno del juego Y a ver esa beta hermano Si me estáis escuchando Por favor Os quiero mucho Dame una betita hermano Quiero probarlo ya Y poco más chicos Espero vuestros comentarios Espero veros por ahí En los comentarios Dejándome algunas cositas Y tal Y que opináis Por supuesto del tema Si el juego Creéis que tiene buena pinta Si lo esperáis Todo ese tipo de cosillas Y aquí lo vamos a dejar Espero que nos haya hecho Muy largo el video No sé cuánto llevamos Hablando de esto Pero haré unos recortes Si no Que se quede algo Comestible No os olvidéis Si os ha molado el video Chicos Aquí charlando Y tal De nuestras movidas Dejad un rico like Suscribiros al canal Y activad la campanita Muy importante Para no perderos nada Y nos vemos prontito En nuevos videos Un saludito Y hasta luego ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!